Hola, mi nombre es Manuel González y este es un breve informativo de Noticias CTV. El PETCA está investigando la documentación de la licitación del Intran. Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, reveló este miércoles que están investigando la documentación sobre la denuncia y irregularidades de la empresa Transcor Latam con un contrato de 1.317 millones de pesos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran. Camacho informó que están revisando y analizando varios documentos entregados por la Dirección General de Contrataciones Públicas ante el Ministerio Público sobre la supuesta anomalía. Para mantenerse informado, sigue en sintonía con Noticias CTV.